¿Alguien más sabe de esto? ¿Alguna vez hablaste con Pamela Johnson? No, nunca. Pero sí me citó otra abogada muy reconocida, la doctora Manuela Ponce de León. ¿Manuela estaba con Luis Lame todo esto? No, ella me citó para que le contara lo que había hecho. Yo le dije quién me lo encargó. Es la vieja pondenada esa. Y eso que es tu suegra. Por eso es que se debe estar pudriendo, quemándose en la quinta paísa del infierno. Mira, Juan, yo lo hice por negocio. Luis Lame me encargó todo y me dijo que era por órdenes de Pamela. Eso es todo lo que te puedo decir. Pero no vas a conseguir que yo declare en su contra. Eso nunca. Mamá, que sacamos a muchachito porque agarró un poco de aire. Ay, sí, soy. Dios te bendiga, Ana. Y Dios bendiga a este muchachote que está precioso. Amén, padre. Hija, qué bueno verte, de verdad. Qué alegría verte. Gracias. Pero cuéntenme, ¿qué me las trae por aquí? Bueno, padre, lo que pasa es que estamos pensando en que hay que bautizar al niño. Y ya yo le dije a Ana que los padrinos tienen que hacer su curso, ¿verdad que sí? Claro que sí. Eso es muy importante porque si a ti llegara a pasarte algo, Dios te guarde. No, amén. Entonces los padrinos serían los que tendrían que asumir la responsabilidad de crear a tu hijo. Sí. Yo le dije a Ana también que hay que tener mucho cuidado con la elección de los padrinos. ¿Verdad, mi amor? Sí, yo sé, tía, yo sé. No se preocupa por eso. Eh, padre, aparte de eso, yo quería hacerle una pregunta. Eh, cuando usted me casó, usted guardó el acta de matrimonio o el certificado, ¿verdad? Por supuesto, dije, claro que sí. Ah, pues yo necesito una copia de esa acta. ¿Y eso? Bueno, pues, vamos a buscarlo mientras le cuento en el camino para que lo necesito. Gracias. No puede ser, Cholito, no puede ser. Tuvimos al tipo de frente. Es que debimos convencerlo para que hablara. Pero no te desesperes, coronel, chico, mira. Es mejor que tú la lo agarres. Es bastante fácil, mira. Le pasamos el dato a Tula. Tula se encarga. Además, ese tipo si cayó con nosotros, con Tula más rápido que lo que está es podría ser bueno, chico. No, 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 Cholito, no, no. Eso no es así, eso no es así. Mira, ese tipo podría tener cara de idiota, pero créeme que no lo es. No, señor. Bueno, en fin. Vamos a tener que seguir buscando. Por ahora, ¿por qué no haces lo que dices? Anda donde Tula para que se ponga a trabajar en eso, por favor. Tranquilo. Que por encima del abogado, chico, está el amigo. Yo voy a limpiar tu expediente con Ana Jesús. Yo le voy a demostrar que tú fuiste engañado y ¿sabes qué? Después viene el perdoncito corazón y dos cositas más. Los besitos y el fin que aparece en la pantalla el chico todo romano. ¿Por qué mejor no deja de ver tanta televisión? Y te mueves, anda. Está bien. Juan. Se llevaron a Telma. Ella se... se declaró culpable y yo... Bueno, ya yo no sé qué más hacer. Lo que pasa es que vino una señora de nombre Doris con un señor llamado René. ¿Y qué pasó? ¿Qué querían? ¿Qué les dijo? Bueno, Juan Carlito salió corriendo y los abrazó cariñosamente. Pero Humbertico se puso a llorar, no quería verlo, se escondió y bueno, como yo no los conocía les dije que por favor se fueran y que volvieran cuando ustedes estuvieran. Pues muchas gracias. Me hizo muy bien en decírmelo. Pero le voy a agradecer que no deje pasar a nadie que quiera ver a los niños. Si no estamos Oriana o yo acá en la casa. ¿Sí? Perfecto. Gracias. Permiso. ¿Qué era lo que estaba haciendo Doris aquí? Y buscando a los niños, Juan. Claro, lo que pasa es que Doris me quiere quitar a mi hijo. Claro, como ella se le perdió el suyo y nosotros tenemos dos, me quiere quitar a Juan Carlitos. Juan, Juan Carlitos es mi hijo y no me lo van a quitar. Oriana, los resultados de la prueba de ADN dicen que nuestro agredero hijo es el más grande. Juan Carlitos es el más pequeño, yo lo sé. Yo soy su madre. Bueno, en fin, en fin, yo quiero repetir esa prueba de ADN, no sé, a lo mejor hubo alguna equivocación, ¿no? Diga lo que diga esa prueba. Juan Carlitos es mi hijo y no me lo voy a dejar quitar, no otra vez. Me voy a acostar, Juan, me siento muy mal. Tienes razón, Oriana. pero para mí esos dos niños son mis hijos y no voy a permitir que me quiten a ninguno de los dos. Permiso, doctor. Keña, ¿qué es lo que quieres? Voy de salida ya. Es que afuera hay alguien que lo quiere ver y es una sorpresa que usted no se esperaba. Oiga, no estoy para sorpresitas ni jueguitos ahorita. Voy de salida. Hola, Luis. Luis, vine a hablar algo muy serio contigo. Algo muy, pero muy serio. Hola, Doris. Hola, Juan. Gracias por venir tan pronto. ¿Cómo sigues, René? Bien, gracias. Bueno, Juan, René y yo te pedimos que, bueno, que vinieras acá para hablar con nosotros porque, bueno, tenemos una angustia muy grande. Ay, Dios, cómo decirlo. lo que pasa es que nosotros creemos que que uno de los niños que está en tu casa es nuestro hijo. Necesito que me ayudes a conseguir una copia de la sentencia de divorcio que Juan utilizó para casarse conmigo. ¿La sentencia? Sí, te explico. Lo que pasa es que la necesito para un trabajo que tengo que entregar en la universidad, ¿sabes? Para poder graduarme. Es un momento importante para mí. Con ello, voy a demostrar cuán fácil puede ser para un hombre un sinvergüenza y un vagabundo, un estafador engañar a una mujer. Además de constatar que la bigamia es una hipocresía social. Oye, pero qué interesante. ¿Y quién mejor que tú, no? Pues claro, dame un instante y te consigo lo que me pediste. Ay, Juan, mira, llámalo como tú quieras, no sé, es esto sentido, cuestión de sangre, que madre es madre, no sé, pero, chico, las veces que yo he visto a ese niño he sentido algo muy especial, ¿entiendes? Es como que si existiera una conexión entre nosotros. A mí también me pasa lo mismo. Por favor, Juan, si tú tan solo nos permitieras ir a tu casa... Pues no, olvídenlo. Y para eso fue que vine, para decirles que no los quiero cerca de mi casa. No los quiero cerca de mi casa y mucho menos con estas palabrerías que podrían confundir más a los niños, no sé, causarles más traumas de lo que ya han vivido. Juan, por favor, no, ya lo decidí. Esos dos niños son mis hijos y ya lo estoy legalizando. Y no me interesa si uno es más alto o el otro más bajo o uno es mayor o el otro menor, no me interesa porque mi realidad es otra. Juan Carlitos juega a cambiarse el nombre con el otro niño, que es como su hermano. Así que yo no voy a permitir que nada ni nadie los separe. ¿Eso quedó claro? Y cuando hablo de sinceramente, Ana, es que yo soy capaz de darle el apellido a tu hijo. Este imbécil cree que uno es más imbécil que él, pero lo voy a hacer caer en su propio juego. Gracias, Luis. De verdad, muchísimas gracias. Tú eres una de las pocas personas que ha sido consecuente conmigo. Bueno, la verdad es que no es una propuesta despreciable. Lo voy a pensar, te lo prometo. La copia, por favor. Sí, claro. Gracias. yo te entiendo, Dolores. Yo sentí exactamente lo que tú estás sintiendo en este momento, cuando mi hijo se perdió. Lo buscaba en cada niño que veía y quería hacerles la prueba de ADN a todos para comprobar si era verdad. Yo te entiendo y de verdad no tengo palabras para excusarme, pero por favor, yo quiero que, qué bueno que tú lo pienses. Yo no sé, yo siento que uno de esos niños es mi hijo, y ahora que estoy tan cerca sería una injusticia no poderlo probar. No, Dolores, no, no, no. Ya te dije que no. Yo no quiero que mis hijos sigan pasando por más trauma. No quiero. Si quieres averiguar algo, pues entonces ve al orfanato donde estaban recluidos mis hijos. Allí hay muchos niños. Yo no quiero más niños. Yo no quiero adoptar a ningún niño. Yo quiero a mi hijo. Juan, tú podrás legalizar cualquier adopción, incluso darle tu apellido, pero siempre seguiré siendo su padre, porque el vínculo sanguíneo está por encima de cualquier trámite y papeleo. Lo sé, pero no tienes cómo probarlo. Así que mientras tanto no los quiero cerca de mi casa ni cerca de mis hijos. ¡Epa! ¿Cómo están? ¿Qué pasó? Ni siquiera me van a saludar, no me van a pedir la bendición tampoco. Bendición. A ver, ¿por qué mejor no me cuenta qué les pasa? No me diga que pelearon otra vez. ¿Eso fue lo que pasó? ¿Volvieron a pelear? Papá, a Juan Carlitos a mí lo van a separar otra vez. No, claro que no, pero ¿por qué lo preguntas? Es que viene una señora mala. Una señora mala. ¿Tú sabes eso? ¿Acaso la conoces? No, pero yo sé que ella nos quiere separar. Se quiere llevar a Humberto. No, pues eso no va a suceder. Nada de eso. Nada ni nadie nos va a separar. Ustedes se quedan conmigo hasta que yo sea un viejito y esté arrugadito. ¿Estamos? No nos amando con el papá. Nunca nos dejes. Claro que no. Eso ni lo pienso. Nunca nos vamos a separar. Eso se los prometo. El matrimonio... Yo te voy a decir una cosa. De verdad, por experiencia propia. Si Chorlito no se encamina, tú vas a tener que pensar seriamente en lo que vas a hacer. Chica, búscate a alguien que de verdad quiera algo serio contigo, que te quiera de verdad. Mira, ¿sabes qué, negrita? Conseguí una copia del acta de mi matrimonio. La misma con la que Juan engañó al jefe civil para que lo casara y para que todo el mundo creyera que él era soltero. ¿Qué tal? Ay, Ana, yo... Yo sé que te va a molestar mucho con lo que te voy a decir, pero... Ya yo lo sabía todo. ¿Cómo es la cosa? ¿Qué es esto, negrita? Bueno, yo sabía... Lo del acta, lo de la sentencia de divorcio. Que tú no estabas casada con Juan, yo lo sabía. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo? Negrita, ¿tú sabías que...? Pero bueno, negrita, tú te volviste loca, chica. ¿Ah? ¿Cómo tú no me dijiste nada, negrita? ¿Qué te pasa, Vale? Ah, Juan, si Juan es un estafador, negra. ¿Te está enamorando? Eso es, ¿verdad? Sí, te lavó el cerebro, negra. Por favor, chica, reacciona. ¿Qué te pasa? Ya va, Ana, ya va. Vale, lo que pasa es que Juan me pidió que por favor le ayudara a conseguir la persona que lo estaba engañando, que lo engañó con eso. Y tú me vas a disculpar, pero yo le creo a Juan, Ana. Tú estás loca. Tú estás loca, negra. ¿Cómo tú me vas a engañar hacia mí, chica? Mi querido, soy tu amiga, negra, por amor a Cristo, por Dios. Pero cálmate, si tú me dejaras explicar, chica, ¿cómo te voy a dejar explicarme, negra, si tú me acabas de dar un golpe en el pecho muy grande, negrita? Negrita, esta es una traición muy grande para mí. Yo esperaba eso de cualquier persona, pero de mi amiga, negrita. ¿Cómo te va? Hace álbum, se gastó de tanto mirarlo todas las noches. Bueno, habrá que comprar otro, ¿no? Ahora tenemos a dos niños y hay que tomar muchas más fotos. ¿Sabes una cosa, Oriana? Yo no sé, pero los niños creen que los vamos a separar y no sé de dónde sacaron esa idea. ¿De dónde más? De la mujer esa que vino. ¿Qué quería Doris? ¿Para qué te llamó? Bueno, ella y René creen que nosotros tenemos a su hijo. Claro, lo que ellos quieren es quitarnos a Humberto, pero no los vamos a dejar, ¿verdad que no? Yo no quiero a esa mujer cerca de ninguno de los dos niños. Claro que no, claro que no. ¿Cómo nos van a quitar a nuestro hijo? Claro que no. Juan, ven acá. Siéntate conmigo, quiero decirte algo. ¿Qué pasa, Oriana? Yo, bueno, con todo esto de Telma he estado pensando en todas las cosas que yo he tenido en mi vida y las que no. A mí me dolió muchísimo que se me llevaran. Juan, yo sé que yo he sido muy egoísta y que le he hecho mucho daño a muchísima gente con ese egoísta. Oriana, mira, no tienes necesidad de arrodillarte. No, 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 no importa, no importa. Quiero hablarte así de rodillas para que por primera vez me veas con un poquito de humildad. Oriana, mira, tú estás muy afectada. No, 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 escúchame. Yo necesito decir lo que siento, escúchame. Está bien, te escucho. Telma, mejor dicho, mi mamá, ella tiene razón. Hoy me hizo darme cuenta que soy, que soy una malcriada, una tonta a la que todo el mundo maneja su entojo y es verdad, es verdad a quién mejor que ella que me conoce tanto que al final termino siendo mi verdadera madre. Y sabes, estoy aquí, arrodillada y no me siento humillada, me siento grande porque hoy ella me hizo darme cuenta que que yo he sido muy, muy pequeñita, Juan. Juan, perdóname. Perdóname por todas las cosas malas que te he hecho. perdóname por tanto daño que te hice. Si me perdonas. Mariana, por Dios, ¿cómo no perdonarte si eres la madre de mi hijo? Yo siempre te he perdonado, no tienes necesidad de pedírmelo. yo me enteré de todo cuando Beltrán me pidió que le hiciera el trabajo este de buscar la sentencia de divorcio de Juan y Oriana. Bueno, chica, ¿tú no te acuerdas que yo te había comentado eso ya? Sí, de eso me acuerdo. Lo que no recuerdo es que me hayas dicho que sabías lo de Juan. De eso no me acuerdo. Ay, pero ya va, si tú me dejaras hablar yo te explico. Bueno, al fin yo fui a averiguar eso, lo que ayer de entrar me pidió y fue cuando me di cuenta que esa sentencia no existía y fui a donde a Juan y la reclamé. Pero Chama, o sea, Juan me, te lo juro, me juró que él nada que ver, que él no sabía nada de eso, que lo habían engañado, que él sí se había divorciado de Oriana. Es más, él me mostró ese documento que tú tienes en la mano. Y bueno, fue ahí cuando fui al registro y vi que la sentencia era falsa. Bueno, y fue cuando nos enteramos que Juan era un bígamo y ya no se podía hacer nada porque ya se había casado contigo, ¿tú me entiendes? Yo voy a presentar a ti un trabajo de la relación. Este engaño de Juan, coronel, me va a servir para dos cosas. Una, para graduarme y dos, para que todo el mundo se entere de quién es ese perro. Y ya que tú estás a la mitad de este caso, debería ser algo así como mi tutora. ¿Verdad, alegrita? Me hables así, me hables así. Está bien. Está bien, Selena. Está bien, discúlpame. Pero igual, igual este trabajo lo voy a hacer en la universidad. ¿Para qué? Yo lo intento para que tú vas a hacer eso. Déjate de lo que eres, Ana, por favor. Voy a convertir este engaño en un escándalo público para que ninguna mujer se le acerque nunca más a Juan Coronel. Pero ya está, mujer. Deja eso así, Ana. A mí me parece que ese trabajo simplemente es una vil venganza tuya y tú no es así. No es ninguna venganza, Selena. Esto es simplemente justicia. Solamente justicia.